Una idea que por ahí está equivocada Martín, pero que es la idea de apertura de por qué yo creo que la sociedad se asustó tanto con esto. Que tiene algunas preguntas, ¿no? Porque mucha gente puede pensar por la memoria histórica que hay radicales que son funcionales a los K. Y por otro lado, la gente huele que los tiburones K ya alieron sangre en la Unión Cívica Radical. Ya pescaron, supieron pescar, supieron llevarse la presa, supieron ponerla en la transversalidad, lo sentaron a Cobos, ya a La Habana, la versión radical de La Habana. Esto es lo que voy a plantear. Me puedo estar equivocado, pero hay una memoria histórica Martín que es muy interesante en la sociedad. ¿Saben por qué Macri no fue reelecto en 2019? Yo sé que los analistas clásicos te van a decir por la política económica, sí, chocolate por la noticia. ¿Y saben por qué más? No sé si fue la única razón, pero también porque algunos de sus socios de la UCR no jugaron a fondo para apoyar la fórmula Macri y Pichetto. Dirán, con razón o sin razón. Y vos te preguntarán, ¿pero por qué decís eso, Majul? ¿Por qué no jugaron a fondo? Porque algunos decían, che, Macri nunca nos dio lo que nos tenía que dar, con razón. Y porque algunos especulaban ya entonces con su propio futuro personal. ¿Quién es? Yo sé que estaba corrido, pero estaba ahí. Para muestra basta un botón. Ricardo Alfonsín, a quien Alberto le pagó con una embajada, la de España, con ingresos por 15 mil dólares por mes. ¿Está bueno, no? ¿Está bueno, Poblino? Gracias por la deferencia, uno hubiera dicho, ¿no, Pablo? Ricardo, gracias por decirlo. ¿Estuvo sin pronta la conducta de Martín Lutó en abril de 2017? ¿Cuándo renunció a la embajada de los Estados Unidos para aprobar suerte como candidato a jefe de gobierno de la ciudad? Yo no lo sé. Porque vos lo escuchás a Martín Lutó y te dice, che, yo fui a elecciones. Y lo hice honestamente. Dije, tengo que renunciar a la embajada porque quiero ser jefe de gobierno de la ciudad. Te puedo decir. Bueno, lo otro, hay cosas que venimos diciendo de hace tiempo, Pablo Rossi, Johnny, muchos de nosotros. Cada vez que la unión cívica radical se rompió, terminó facilitando el triunfo del kirchnerismo. Y Martín, vos siempre me decís que vos empezaste, te hiciste radical cuando leíste por qué quería Alfonsín, ¿no? Calván. Bueno, después vino 2003. 2003, vamos rápido, tenemos ahí los números. La fórmula Kirchner-Zioli terminó obteniendo en la primera vuelta más del 22% de los votos. ¿Y sabe quién encanevezaba una de las listas de la oposición? El radical Ricardo López Murphy, que logró 16,5% y otra la lideraba, Lilita Carrío, otra radical, con el 14%. Y había otra lista, la del quinta columna radical, perdón que lo digo adelante un radical, Leopoldo Moró, quinta columna radical, con el 2%. La lista 3 además, la histórica. ¿Saben qué pasó? Carlos Menem obtuvo el 25% de los votos, pero no se presentó en la segunda vuelta y así transformó a Kirchner en presidente. Listo, como dice Adorni, final. Fin. 2007, Cristina, directamente eligió como candidato de fórmula a otro radical, ¿no Pablo? Sí. A Julio Cobos. Tal cual. Así ganó en primera vuelta, con más del 45% de los votos. Otro radical competía, pero en la lista que encabezaba la baña, Gerardo Morales, ahora peleado con Luchó. Terminaron obteniendo el 17%. Y otra radical de cuna, Elisa Carrío, sacó el 23% de los votos. Fin. 2011, el resultado que logró la fórmula Cristina, Vudú, ese año, también fue, este es un análisis particular, ¿no? Como producto, bueno, y obvio, como producto no solo de la viudez de Cristina, sino del repunto de la economía, pero también de la división de dirigentes radicales, o afines al radicalismo. ¿Cuánto sacó Cristina? Paliza, 54%. ¿Cuánto sacó la fórmula? Biner, que es socialista, pero es afín al radicalismo. Decime, Paulino. 17% en su momento en el balotaje, con Norma Morandini. Con Norma Morandini. ¿Y el 11%? ¿Quién obtuvo el 11%? Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Biner capitalizó los votos, el 12% de Dualde, que terminó en el 5%.